Terminando este año, de alguna manera, con más de 100 chicos en la inclusión al trabajo, en los cursos que damos en el centro universitario. Y bueno, la verdad que contentos, felicitando a los chicos, felicitando a sus familiares por acompañar, a los chicos felicitándolos porque se ven responsables y maduros, decirles que carguen esa mochila de herramientas que les va a servir para su futuro. Y contentos porque pudieron terminar el curso todos y creo que el 80% ya tiene trabajo en San Fernando. Pero fundamentalmente felicitarlos a ellos por las ganas, la inquietud y la voluntad que le pusieron todo este año para tener mejor calidad de vida, fundamentalmente. Estamos dando el agasajo a todos los chicos que hicieron los cursos de introducción al trabajo y muy felices porque imaginate que terminan el secundario, comienzan la etapa laboral y bueno, vienen acá a anotarse, a recibir información, a contenerse entre todos el grupo, el equipazo que hay en empleo, los contienen, los habilitan para diferentes trabajos. Son todos chicos de San Fernando buscando empleo y felices de poder transitar este espacio. Este año pasaron por el curso 300 participantes, que es un super logro para nosotros poder incorporarlos a más de la mitad a sus primeros trabajos que son entrevistas, hacen entrevistas laborales y después entrenamientos laborales. Con lo cual vemos su perfil laboral para que cada uno esté cómodo en donde es su primer trabajo. Me ayudó a conocer mis derechos como trabajador, como, no sé, a poder manejarme bien en entrevistas, a los empleadores, poder desenvolverme y no tener vergüenza y a exponer lo que me corresponde como trabajadora, aún siendo joven.